Sé lo de las bromas de los reclutas. ¿Cómo están, Cabrera y las demás? Deacon lo ha manejado súper bien. Tienen mucha suerte de tenerle. Es verdad. Pero tú has tenido que ver. Lo sé todo, Chris. Estás pendiente de los nuevos, pero sobre todo de las chicas. Cabrera dice que... soy una leyenda. Que mi presencia aquí significa algo grande. Sé que es algo bueno, pero no sé. A veces es una carga. Lo sé. Siento que soy lo único que se interpone entre cualquier idiota y que haya mujeres en el SWAT. Pronto tendrás armas con las que rebatir ese argumento tan anticuado. Eso espero.